Blondie es mi perra hijada. Yo hace casi un mes la estoy sacando a pasear. Vengo todos los días. No es necesario venir todos los días. Uno puede venir las veces que quiera. De hecho, los fines de semana, si uno se la quiere poder llevar a la casa, lo puede hacer tranquilamente. En mi caso tengo ocho perros, así que no me la puedo llevar. Pero, bueno, Blondie en este caso particular está hace dos años en zoonosis. Es una perra que tiene aproximadamente cuatro o cinco años. Pero, bueno, hoy ya es un caso de varios que hay acá. Y la idea de esto es, todas aquellas personas que no puedan tener un perro, que puedan por lo menos darle un ratito de felicidad a estos animalitos que, bueno, hoy por hoy están sufriendo bastante. Sabemos todo lo que se está viviendo hoy en Ushuaia. Desgraciadamente hay muchas personas que están envenenando a los perros. Y, bueno, viven aquí encerrados. Y la idea es justamente poder darles un ratito de felicidad, un paseo, una vuelta, un poquito de comida, que salga un poco al aire libre y demás. La verdad que no cuesta nada. Es solo un tiempito de media hora, 40 minutos. Con Blondie ya tenemos nuestra rutina. Nosotros salimos al campito que hay acá atrás. Y los jueves es su vuelta larga, que vamos hasta el centro, volvemos. La verdad que ella se divierte muchísimo. La gente en la calle se para para acariciarla porque es una perra muy buena. Pero, como te decía antes, Blondie es un solo caso de los cientos de casos que hay acá, que tranquilamente cualquier persona puede venir a padrinar a un perro. Esta es la idea. Que los vecinos de Ushuaia se hagan a padrinar perros y, de paso, fomentar la adopción. Siempre responsable, por supuesto. Sabemos que, bueno, desde este programa que se ha dictado desde el municipio, se han conseguido más adhesiones para los voluntariados y para colaborar en todo lo que sea necesario con los animales. Bueno, ¿cómo cae esto? Sí, seguramente. A ver, yo un poco, no hace mucho, hace un mes que estoy como voluntario. Obviamente esto surge desde el caso ya conocido. A partir de eso, bueno, se dijeron muchas cosas en las redes sociales y demás. Y me acerqué a Zoonosis a ver cómo podía ayudar. Y justamente de acá, del departamento de Zoonosis, que la verdad que excelente, me atendieron muy bien. Ellos me brindaron la oportunidad de apadrinar a Blondie, que es una perra excelente. Entonces, bueno, es un poquito más hacer un granito, aportar un granito de arena en estas maravillas de animalitos. Gracias. 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 Gracias.